Se lo he bajado, y claro, cada vez que hablo, cada vez que hablo, digo, es que... ¡No te escucho! ¡Pero habla más, tu filipollas! Soy yo que soy retrasado. No, no, tú tranquilo, que a mí también me pasa. Ah, bueno, tú. Eh, bueno. O sea, aprovecho de una movida con el tema del trabajo que... Ah, por cierto. Ayer te enviaron a Soporte, ¿no? Sí. Eh, para hablar de esto, ¿verdad? Sí, sí. Ah, vale, pues cuenta, cuenta. Sí, pues lo vi, eso... Espérate, ¿qué? ¿Me falta silenciar directo? Ya, pues siempre están directos. Eso te voy a decir yo, ¿se puede hablar de esto? Tú silencielo por si acaso. Mejor prevení que cura. Bueno, silencia vosotros. A mí no, porque yo no voy a hablar del tema. Ya, ya puede ser. Por si acaso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pu택 falso? No, es verdad. ¡Pu택 falso! Estad, candidato. ¿Qué es lo que pasa? En mi directo lo dijo. Escuchame, si no echaron a la chica en llamas. Escuchame, si no echaron a la chica en llamas. Escuchame, si no echaron a la chica en llamas. de hablar la movida hecha, y luego fueron media hora hablando yo con Globetrot y llegando las dos y de hablo esperándome, en plan de... ...Lleándome en un juego, pero... ...espero, espero, espero... Y eso. Lo que sí que noto es que no hay accidentes, o bueno, eso creo. Tampoco hay doctores. No hay ni doctores, ni accidentes. Mira. Ah, bueno, por cierto, eh... Bueno, eso ya lo digo luego. No, dilo. ¿Qué es lo que te comenté ayer en... ...en Roll? Vale todo. Eh, lo último del Chérico. Ah, sí. ¿Qué pasó? Digamos que es un seris peculiar. ¿Por qué? Realmente mal. Pero... Eh... ...para que esto es loco. ¿Eh? Yo no entiendo. Yo no escupro. No entiendo. No me he estado en el vecillo. Sí, hombre. ¿Eh? Yo tampoco sé. Eh, cosas entre mujeres. Dejándose. Seguramente, macho, lo que... ...es un parco... ...el que lo que te pasa a ti es un parco de vidas. ¿OB? ¿Me va a dejar a Medi? No sé. No sé. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... ¿Esto es una mierda, pero es una mierda, por lo que en FaiFem hay muchos servidores que hay en tornos automáticos? Sí, no, no, ya lo entiendo. Sí, no, ya lo entiendo. Sí, no, ya lo entiendo. Ya puedes desilenciarlo bien. Desilenciado. Ha vuelto, ya no tienes que sufrirlo. Ahora se ve que habla con seres humanos. Yo juraría que ahí puso un servo muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Nada, estoy cazando. Ah, no, fíjate que voy para allá. Y no sé ni dónde estoy. Ah, no me he acabado. No te encuentro. Tengo un cinto de desagüesos. Como de... Es una tiranapita mía. Ay, no, no, no. Es como en la cara. No sé que yo tengo que ir a la cara. Vale. No sé que yo tengo que ir a la esposa. Alguien eso... No sé. Tengo que ir a ver. Lo siento ¿sabes? Lo siento ¿sabes? No sé lo que quieres. Las patitas, voy a comer una, voy a comer dos, voy a comer tres, voy a comer cuatro, cuatro patitas, son bonitas, cincuenas, las bonitas también me las tomo. No me deja que te coma los patitos, no me deja que te coma los patitos, eres un perrito papo. ¿Un panchito? Me ensordejo un poco, ¿vale? Vale. Ok, yo lo puedo cuando entregaré. Y bueno, ¿qué hacen? ¿Qué se cuentan? Yo jugando al Nova. Me lo esperaba, no sé por qué. ¿Tú qué? Pues yo, pues, hago un poco en mi vida en sí. ¿Eh? ¿Por qué? Yo jugando con poco en mi vida en sí. Claro. Porque la madre dice, compra los cascos. A pesar de que, por lo necesito, su tarjeta de Keylook, el dinero lo tengo yo. Pero bueno. A veces falsa. Y después de ilusionarme, y decirme, sí, vale, mañana, al día siguiente. Una mierda. ¿Qué pasa? Que le va a pasar igual que luego con el ordenador. Que luego quitarán la oferta. Y será cuando la haga. Los cascos pasarán a costar tres a dos de la cara. Y le dirán, yo no me puedo gastar ese dinero en los cascos. Ir al chino, me compraron los cascos. No, no.